Al-Ali es un equipo que tiene una gran historia, una de las historias más importantes del fútbol mundial. Ha ganado muchos títulos, tiene una gran historia, tiene experiencia en estas competiciones, porque ha jugado muchas veces desde este mundial. Es un equipo que tiene una buena organización, con jugadores que son hábiles, rápidos, en frente. Entonces, va a ser un partido igualado, competido. Ellos tienen, creo, la misma gana que tenemos nosotros de ganar esta competición, este título, como todos los equipos que están involucrados. Tenemos mucho respeto de ellos, y sobre todo, como he dicho, de un club que tiene una historia muy grande y muy importante en el fútbol africano. Un club que tiene una historia así grande, obviamente tiene aficionados que están muy cerca del equipo. Yo creo que el estadio mañana está lleno de gente, de aficionados. Va a ser un partido entretenido. Creo que también tenemos a muchos aficionados de Real Madrid, aquí en Marruecos. Entonces, yo creo que todos los aficionados van a disfrutar de un buen partido de fútbol, competido, con la gana de cada equipo de llegar a jugar la final. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.